Hola, somos dos mujeres de Bélgica y queremos ver la obra, poder ser pedo, pero la gripe pasó y no podemos ver la obra. Por eso Facundo nos invita para asistir a esta grabación de música. A Javier López del Carril lo conozco desde el año 99. Es como un músico muy integral porque es compositor, arreglador, director, es un músico impecable, es impresionante. Y enseguida empieza a aportarle cosas. No se queda solamente con lo que se le pide, sino que ese solamente es el punto de partida a todo lo que él le mete después. Genera un montón de cosas, Javi. Yo soy Javier López del Carril. Soy el compositor de la música de Poder se Puede. Mi nombre es Marcelo Cosentino y soy el director del espectáculo Poder se Puede. Fue buenísimo porque en el lugar donde desayábamos, cuando hoy ves la obra y que tiene, digamos, toda una estructura autoportante y unos tapetes en el piso que, por ejemplo, si vamos a un escenario muy inmenso, nosotros sabemos que siempre actuamos en el mismo lugar. Y ese lugar está marcado de donde nosotros ensayamos. Las medidas tienen que ver con ese lugar. Y así una cosa fue llevando a la otra y me encontré en noviembre con Mauricio Dayup caminando por la calle. Y yo había pensado mucho en él porque Mauricio tiene estas obras, el amateur, adentro, el batacazo. Son todas obras que tienen un calorcito muy, muy especial y un color que es exactamente lo que nosotros necesitábamos. Dos personajes que contaran una historia de superación y muy lejos de algo de autoayuda, ¿no? Pero que cuenten algo que la gente tenga la sensación, una vez que deje el teatro, de que se le acarició el alma y que se van a su casa con una sonrisa y con ganas de estar con su gente. Es la tercera hora que he quedado con Marcelo Cosentino. También la tercera que he quedado con Facundo. Cuando me llamaron no estaba todavía escrita la obra completa. Que se fueron buscando distintas posibilidades y, bueno, desencadenó al final en lo que es hoy El Poder se Pueda. Es una obra que transcurre en un sitio que para cada uno de los espectadores va a detonar sensaciones distintas. El proceso con Facundo y conmigo fue juntarse con amigos a soñar y ver hasta dónde podíamos tirar de la cuerda para hacer lo que teníamos ganas de contar. El Poder se Pueda El Poder se Pueda dirigiendo una orquesta. Si ustedes lo vieran sería increíble porque cada vez que va a cambiar una luz es prevenidos y entonces entran las luces y todo es como que va pasando al mismo tiempo y eso genera toda una adrenalina y es como si un motor se pusiera en movimiento y de repente salimos y el silencio se corta pero con un cuchillo. Es impresionante cómo se logra la atención del público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!